¿Es imposible que en México que un aspirante a la presidencia con respaldo popular genuino llegue al cargo sin hacer compromisos con estos personajes que tienen cuotos de poder, que han pasado 30, 40 años, han sido secretarios de gobernación y que luego exigen cuotas y plazas en el gobierno para favorecer sus intereses personales? Claro que sí. Yo llegué aquí por la voluntad del pueblo de México. Yo no establecí relaciones de complicidad con nadie, nunca lo he hecho. Yo no estoy aquí por los potentados.